Punto caliente. Tomen los objetivos. Punto caliente encontrado. Destruido. Punto caliente asegurado. Estamos tomando el control. Punto caliente disputado. Perdimos el punto caliente. Punto caliente. Punto caliente. Punto caliente. identificado. El enemigo capturó el punto caliente. ¡Perdemos la pelea! ¡Perdemos! Punto caliente disputado. Punto caliente disputado. Punto caliente disputado. ¡Perdimos el punto caliente! Punto caliente disputado. Múltiples agentes de la genética. Punto caliente perdido. Punto caliente disputado. Punto caliente identificado. Punto caliente controlado. Múltiples aviones de espionaje hostiles detectados. Perdimos el punto caliente. Lanzamiento de misil de crucero enemigo detectado. Punto caliente. Múltiples aviones de espionaje hostiles detectados. Múltiples aviones de espionaje hostiles detectados. Punto caliente asegurado. Perdimos el punto caliente. Perdimos el punto caliente. Punto caliente encontrado. El enemigo captura el punto caliente. Punto caliente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 Operador solicitando avión espía. Perdimos el punto caliente. Avión espía, enemigo aproximándose. Avión espía, enemigo aproximándose. Avión espía, enemigo aproximándose. Misil de esconderos camino. Punto caliente encontrado. Perdimos el punto caliente. Informe, ataque napalm en camino. Avión espía hostil en posición por encima. Los SNAF son mejores que esos. Se lee con más ganas. Sistema trofi detectado. Punto caliente disfrutado. Punto caliente disfrutado. Punto caliente perdido. No. No. Avión espía hostil en posición por encima. Punto caliente encontrado. El enemigo capturó el punto caliente. Saludos. Arco de combate. DE CACERÍA. … ¡Suscríbete al canal! ¡Punto caliente controlado! ¡Punto caliente disputado! ¡Perdimos el punto caliente! ¡Punto caliente asegurado! ¡Ataque rampal enemigo aproximándose! ¡Y un espía enemigo aproximándose! ¡Perdimos el punto caliente! ¡Punto caliente controlado! ¡Punto caliente disputado! ¡Perdimos el punto caliente! ¡Perdimos el punto caliente! ¡Perdimos el punto caliente!